Y es verdad que debutar con esa tranquilidad espectacular y luego tienes Juanfran, Nacho Monsalve, Lucas, Filipe Luis, era Gaby Augusto y luego jugaban como en dos extremos, ya sabéis el sistema un poco del Atleti, Coque, Saúl, Torres, Griezmann, pero estuvo tranquilo, metías a Torres al hueco, podías hacer a Juanfran, jugaba tranquilo y salió muy bien.